La Comisión Ambiental del Centro de Investigación en Ciencias Atómicas Nucleares y Moleculares, CICANUM, se compromete con la sostenibilidad ambiental como parte de la política ambiental de la Universidad de Costa Rica. De esta manera, el CICANUM apoya el proyecto de ley de carbono, neutralidad y la calidad de vida de la comunidad cercana, porque proteger el ambiente es un compromiso de todos. Para todo esto, la Comisión Ambiental del CICANUM emprende iniciativas de proyectos tales como el reciclaje de papel, aluminio y plástico. Esto se logra mediante el uso de recipientes para la recolección de materiales en los distintos edificios del CICANUM, donde se depositan papel, cartón, aluminio y envases plásticos. Recolección de tapas plásticas. El CICANUM es un punto de recolección de tapas plásticas con las que se crearán pasarelas de madera artificial para acceder al mar. Esta es una iniciativa de los Amigos de los Parques Nacionales de Costa Rica, la Unidad de Gestión Ambiental y el Programa de Voluntariado de la Universidad de Costa Rica. Tratamiento de residuos orgánicos. A través del método de compost TACACURA, las sustancias orgánicas son sometidas al compostaje. Estos posibilitan la producción de gran cantidad de compost en un espacio pequeño y en un periodo de tiempo corto. Con ello, la Comisión Ambiental del CICANUM cultiva lechugas, chile dulce, ajos y albahaca para el consumo interno del CICANUM. Recolección de material para ecoladrillos. Los ecoladrillos consisten en botellas plásticas PET rellenas con empaques no reciclables. Estos ecoladrillos serán usados en la construcción de viviendas como aislante acústico, térmico y antisísmico. Esta es una acción a favor del medio ambiente de parte del Sistema Nacional de Bibliotecas de Costa Rica, que surge de la Comisión Interinstitucional de Carbono Neutral de la Universidad de Costa Rica. Campañas para el cuido de los recursos naturales. Estas campañas promueven a todos los colaboradores del CICANUM a crear un pensamiento en pro del resguardo y el ahorro de nuestros recursos naturales. Incentivar para la siembra de plantas. Esto se logra distribuyendo lápices que contienen semillas de diferentes cultivos. Es un proyecto que incentiva a los colaboradores y asistentes del CICANUM a que una vez que estos lápices cumplan su vida, se siembren de una manera muy sencilla para hacer crecer plantas. Incentivos para reducir el uso de material desechable. Como parte de la creación de una cultura en donde se elimine el uso de materiales desechables, la Comisión Ambiental del CICANUM obsequió a todo el personal del centro tasas personalizadas para que sean utilizadas en lugar de los consumibles de un solo uso. Galardón Ambiental 2018-2019 de la Universidad de Costa Rica. Se busca un reconocimiento ambiental, institucional y voluntario para el CICANUM. Gracias a la colaboración del personal del CICANUM, la Comisión obtuvo el Galardón Ambiental 2018-2019. Dicho galardón fue entregado el 19 de septiembre del 2019 por la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad de Costa Rica. La Comisión Ambiental agradece a todo el personal que elabora en el CICANUM por el apoyo brindado para la correcta clasificación de residuos valorizables y la creación de una cultura ambiental sólida. Esto consolida una cultura ambiental en la comunidad universitaria para que trascienda al quehacer de cada uno de los funcionarios y estudiantes en sus estilos de vida. Porque la ocupación de proteger al ambiente es un compromiso de todos.